Gracias. Gracias por hacer la invitación de Antonio y, bueno, agradecer al comité y también, bueno, pues la posibilidad de volver a encontrarnos. Entonces, ¿me avisas cuando falten? Perfecto. Bueno, pues cuando el año pasado surgió el tema tuvimos que elegir en aquella reunión los héroes y, bueno, pues a mí me ha gustado Asesinato, pero la verdad es que no lo conocía muy bien. Asesinato, o sea, y yo pensé que iba a ser más, que iba a encontrar muchas menos referencias a Asesinato en América Latina y, bueno, ahora verán que son bastantes y se lo estoy explicando porque también falta hilar y lo van a ver que hay huecos en mi exposición que, entonces, espero que me ayuden. Bueno, hilarlo bien. Voy a intentar desarrollar el tema en cinco puntos, una introducción, nada muy breve y, como lo verán en el póster, el 6 de septiembre del 2022, Boris Johnson, cuando dio su discurso de dimisión ante los medios de comunicación, citó a Asesinato y dijo, bueno, como Asesinato vuelvo a mis labores, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a buscar y, bueno, pues Boris Johnson no solo se identificaba con Asesinato, sino que además se identificaba con una tradición anglosajona que lleva hasta Washington. ¿Qué es lo que voy a plantear acá? Que hay una tradición iscuanoamericana también, que es verdad que al principio empieza, tiene un poquito algunas referencias a Washington, pero voy a defender que hay una tradición hispana diferente a la anglosajona que va a permitir construir incluso a Asesinato en una mediación inversa o recíproca. Bueno, pues a continuación voy a hacerles un repaso no exhaustivo de algunos hombres de América Latina en los que se encarna o ellos encarnan las virtudes cívicas republicanas clásicas del héroe romano Cincinato. Va a ser al principio cronológico y, bueno, pues en América Latina tenemos cincinatos virreinales desde el mismo Bolívar. Bolívar en 1805, cuando hace el juramento en Roma para la independencia de América Latina, él dice, él ya cita a Cincinato, también a Antonio Nariño, que no les he puesto acá, y en la cultura virreinal el héroe romano ya está en el pensamiento formal político hispanoamericano en la historiografía y en la cultura. Una vez iniciados los procesos de independencia encontramos que entre las funciones políticas de los héroes que utilizan los hispanoamericanos para sus procesos de emancipación tenemos la presencia, Cincinato habita en odas a líderes, en cantos victoriosos y gloriosos e idealizaciones y glorificaciones de los prontes. Pero, sin embargo, a mí lo que más me interesa es a partir de 1820, en el momento que las repúblicas inician su vida independiente. Entre 1820 y 1830 tenemos a Cincinato, antes de seguir, todas las referencias son cuando Cincinato aparece solo como un sobrenombre, un epíteto o una metonimia. Es decir, en todo el momento que aparecía Cincinato, Fabricio, nada, solo cuando aparece solo la identificación con Cincinato. Bueno, pues entre 1820 y 1830 Cincinato sirve como modelo en la praxis política de los nuevos ciudadanos hispanoamericanos. Han dejado de ser súbditos, pasan a ser ciudadanos y se les plantea que, claro, no saben qué hacer y entonces uno del modelo es Cincinato. Acá tenemos encontrado, por ejemplo, al ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, que dice que tenemos que, bueno, en el 22-23, dice que hay que hacer un culto al arado. Es decir, tenemos que hacer una república en torno al arado. Andrés Bello, que aquí Carolina lo conocerá bastante bien en su alocución a la agricultura del 26, él habla de los beneficios de los individuos y de las repúblicas de una vida a lo Cincinato. Él dice que hay que vivir a lo Cincinato en la república. Y luego tenemos dos mexicanos, Manuel Mía y Terán, y Manuel Gómez Peraza, que plantean que hay que hacer una república con milicias activas, recuperan la Virreinan, diciendo que, bueno, pues que hay que salir de los hogares para defender a la república, defender a la república y volver al campo. Este Cincinato, entonces, sirve como modelo para ciudadanos. Al principio han dejado de ser súbditos para ciudadanos, pero lo que más me interesa, que es lo que también voy a incidir, es como modelo para los presidentes o dictadores de la república. Acá tenemos Vicente Rocafuerte, que plantea todo un modelo de dictadura y dice que la dictadura tiene que ser como Cincinato. Dicho eso, empiezo a mostrarles, porque solo les voy a mostrar la localización por ahora de 49 Cincinatos, de 49 políticos hispanoamericanos que se o autoidentifican o les identifican como Cincinato. Entre el 20 y el 30, ahí tienen, tienen desde Simón Bolívar, San Martín y Turbide, que los voy a, si me da tiempo, un poquito. Luego, entre el 30 y el 50, desde, bueno, una publicación que Leonora lo conocerá, en 1826 sale Cincinato, en Buenos Aires. Manuel Rosas, que si me da tiempo también, que es el mejor Cincinato, bueno, uno de los mejores, junto con Santa Ana. José Antonio Páez, ahí ven, en toda Hispanoamérica, entre el 50 y el 70 aparecen en la Segunda República Federal, aparecen también al menos cuatro. Como un dato anecdótico, en 1854 nace en Haití el que va a ser el presidente en 1911. Pues le ponen Cincinato, en 1854. Es decir, era bastante popular el héroe. Bien, seguimos en el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Asburgo, no he encontrado Cincinatos, lógico. Y en la República Restaurada, Benito Juárez, es Cincinato. Ya, bueno, les tito los más conocidos acá. Y luego, entre el 50 y el 70, que es una etapa de transición, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues hay en Centroamérica, en Caribe, y bueno, los Cincinatos andinos y los del Cono Sur. Hasta Sarmiento, ¿no? Que conoce Eleonora, pero Sarmiento lo cita como diciendo, yo no soy el Cincinato que queréis que sea. Entonces, él dice que no es, es decir, toda la popularidad. Entre el 70 y ya principios del siglo, lo que vamos a ver, que si me da tiempo, Porfirio Díaz es un gran Cincinato. Cincinato, y luego hay Cincinatos finisiculares. Ahí lo van viendo. Y del 1900 a 1915, acá tenemos, pues, acabando hacia el 20, con Álvaro Obregón y hasta Pancho Villa. Pancho Villa va a ser también Cincinato. Bueno, dicho eso, ven que entonces ese primer acercamiento mío, que pensé que iba a encontrar dos o tres, pues, pues, al menos un cuarenta y no, y faltan algunos acá, Cincinatos. Esto es en la línea del tiempo, y arriba está México, Centroamérica y el Caribe, y ven Sudamérica. ¿Qué hice también? ¿Qué hice durante estos meses para presentarles? Junto con América Latina, encontré en la fase heurística, encontré que había algunas citas de Espartero como Cincinato en México. Entonces, bueno, pues, intenté acercarme a los Cincinatos en España. Entre 1800 y 1808, muy rápido, pues, está Cincinato en la historiografía, por supuesto, las obras de naturaleza política, y, por supuesto, el cuadro que ustedes conocen, que es más o menos hacia 1806. Luego, la popularidad del héroe se mantiene. Guerra de la Independencia, proclamas, odas, aparece Cincinato, y en el trienio liberal. En el trienio liberal encontramos que hay una gran popularidad de Cincinato, claro está, y aquí me da una, ese, estoy reivindicando el arte de la heurística, ¿no? De cómo te van las fuentes simplemente dando información, ¿no? Que hablé el otro día. Entonces, ¿qué me vas diciendo? La vinculación del héroe con el pensamiento liberal. Se está vinculando, y en el trienio liberal, de hecho, aparece la revista en España, que se llama El Cincinato, el verdadero moderado liberal, de 1821-1922, y también encuentro, por si acaso luego se me olvida, el primer masón, que es el marqués de Cerralbo, que el apodo es Cincinato. Luego vamos a ver en Hispanoamérica también varios masones que se van a llamar Cincinatos. Y aparece Espartero, que si me da tiempo, es el gran Cincinato español conocido en Hispanoamérica, y bueno, por supuesto, acá. Y luego otros Cincinatos españoles, que luego hablábamos con Gloria, desde el general Prim, a Manuel Ruiz Zorrilla, Martínez Campón y Joaquín Costa. Como no sabía si me iba a dar tiempo, entonces acá lo vamos a superponer los dos para intentar sacar algunas ideas de esta recepción. Lo primero que tenemos, la mayoría de los cincinatos, como ven, se concentran en México. En parte, yo creo que sobre todo por la tradición, me falta también investigar un poquito más Centroamérica por toda la tradición liberal positivista que hay y busca en ese individuo, creo, creo que es por eso. Pero lo que está claro es que México son los, donde están más los cincinatos. Y acá, unidos ya con España, si se dan cuenta, en rojo son liberales. Y en naranja son aquellos que o cambian de conservador a liberal o están en una... Pero es decir, cincinato, hay una vinculación de los que hemos encontrado, de los 49, de los que he encontrado claramente con el pensamiento liberal. Conservadores son en azul, muy poquitos, y también no sé aún por qué los conservadores de Sudamérica son cincinatos y los conservadores de México y Centroamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se me queda un punto de fuga ahí de interpretación. También lo que he estado viendo, la importancia de las haciendas, la importancia de donde ellos se retiran, cuando se retiran, y qué características tiene esa hacienda y qué hacen, ¿no? Pues ahí desde que están disfrutando con sus nietas, como San Martín, hasta otros que están jugando a las cartas. Pero es el retiro, ¿no? El retiro es el retiro que tiene a cincinato. En verde, en rojo, son los dictadores o regímenes personalistas o cesaristas hispanoamericanos y, por lo tanto, utilizan a cincinato, los que están en rojo, para decir cuáles son sus orígenes. Es decir, plantean que sus orígenes antes de ser dictadores estaban labrando y les llama a la república, les saca de labrar y, entonces, claro, están obligados, ¿no? Y luego se convierten en dictadores. En verde son los que, y si se dan cuenta, se concentran entre 1850 y 1880 y en verde son las referencias a cincinato solo por su retiro, no por el origen. Es decir, simplemente son políticos que se retiran como cincinato. No venían desde cincinato. Y luego Porfirio Díaz y Álvaro Obregón y Pancho Villa, ahora les voy a ver, es ya un vacío del significado. Y si se dan cuenta, por si acaso no me da tiempo, Espartero es un personaje de transición. Más o menos esto es lo que tenía todos, pero he seleccionado ocho, simplemente para darles unas claves. Tenemos Bolívar, ¿no? Vamos a empezar con Bolívar así rápidamente. Bueno, pues Bolívar, hacia más o menos los del 14, no se puede afirmar que esté inspirado en cincinato, pero sí en 1821 y 20 y 28, cuando... Ah, sí. Gracias. En el 28, cuando él se retira de su última dictadura, y él dice, él hace una tarta, de hecho preciosa, a Santander diciendo, yo soy Cicerón, tú eres Mario, pero yo soy cincinato y tú eres Mario. Entonces él dice, abandono mi dictadura como cincinato, y le dice, ¿y ahora tú qué has hecho? En el 30, en 1830, Bolívar, no se sabe muy bien si sea concomitancia con la acción de cincinato, de su renuncia, vuelve a renunciar en el 30, tengo mis dudas, pero lo interesante es que en la historiografía posterior se habla de la modestia de Bolívar como cincinato, Bolívar como un nuevo cincinato, e incluso en 1911 la familia de Washington le regala un mechón al cincinato colombiano y le dice un mechón de Washington, le manda un mechón y le dice al cincinato hispanoamericano. Acá tienen, bueno, pues en caso de Bolívar, lo mismo. Ahí está el uso. Empezamos con San Martín, es el siguiente régimen personalista, antes de su dictadura del 22, no parece, solo encontrar una referencia, y a partir de la dictadura del 22 en Perú, sí que tenemos que encarna esa acción legendaria de cincinato. Parece que él no quiere, ¿no? Él no quiere aceptar la dictadura. Hay algunos críticos en el momento que dicen que su dictadura no es tan virtuosa como la de cincinato, sino es más parecida a la de Sila y César. Entonces ya vemos que hay un juego. Y luego lo interesante de San Martín son sus dos exilios. Hay un exilio en el 24 y en el 29, y en el segundo, donde va a morir en Francia, se exilia aquí, en la casa de Gran Bourg, y todas las crónicas le plantean como cincinato, ese cincinato que juega con sus nietas, que está labrando, y que luego hay una réplica en Buenos Aires. Y hablan de ese otro cincinato, el cincinato del nuevo mundo, el cincinato americano, es el primero que le llaman. Entonces me va a interesar, sobre todo para el capítulo, a ver si puedo conseguir las actividades. Y Turbide, que es prácticamente coetáneo en México, he ido eligiendo para que vean cómo ese modelo de cincinato les inspira y ellos se encarnan. Y Turbide tiene en su universo de referentes a cincinato, tiene sus memorias, en sus memorias dice que él ha tenido que resignarse a ser coronado emperador porque le han obligado como cincinato. Él dice, tú me obligaron a aceptar como cincinato, lo que pasa que ya en 1824, por ejemplo, Bustamante dice que pone en duda y le dice, bueno, usted está utilizando cincinato de una manera bastante estratégica y está poniéndose la máscara. El siguiente, Rosas, que antes de que se me acabe el tiempo, yo creo que es uno de junto con Páez, Rosas, hay una conciencia absoluta del pensamiento rosista de construir a Rosas como cincinato. Esto ya no son referencias, sino está toda la propaganda rosista para construirle como cincinato. Le tenemos en su primer gobierno de Rosas, acá lo tienen, que incluso le dan una medalla, le dan una medalla donde el reverso tiene el busto de cincinato con instrumentos agrícolas y armas y pone el lema cultivó su campo y defendió su patria, Rosas. Es decir, tiene todos los intelectuales orgánicos construyéndole con cincinato. Hay una biografía, acá la tienen, de 1830, que se plantea claramente que todas sus virtudes vienen desde su pasado agrario, de su vínculo con la tierra. Era el primero de sus hermanos y entonces todas sus virtudes vienen de la tierra que le han hecho fuerte y al hacerle fuerte se ha hecho inteligente como cincinato. Tenemos acá, perdonen la calidad, aquí hay una fiesta de los hacendados en 1835, donde en esta arquitectura efímera dicen que es el cincinato argentino. En la fiesta de Balvanera también lo tenemos, le llaman en el 39, bueno, y luego otro, incluso queda en el cancionero popular que Rosas es el cincinato argentino. En la historiografía posterior hay una crítica a él muy bonita, perdónenme la palabra, que dicen que es el cincinato de la Maz Orca, de la Maz Orca, Maz Orca, porque claro, Rosas era bastante cruel y bueno, pues hacen todo y voy a seguir avanzando. El siguiente cincinato, si se dan cuenta, por eso me interesa que ven los más personalistas en los que su poder está basado en el origen de la Tierra, están entre el 20 y el 50. Santa Ana, en México, aparecen primeras menciones antes de su presidencia y empieza a popularizarse su apodo, le llaman, por ejemplo, cual otro cincinato. en el momento en el que él se retira y el embajador de España va con su esposa inglesa y le van a ver a su hacienda, que es la hacienda de manga de clavo y la esposa hace una carta diciendo que acaba de ver un cincinato en México con las virtudes de cincinato. Hoy parece ser que Santa Ana lo único que estaba haciendo era una estrategia, es el primero que parece que conscientemente se retira para preparar un golpe de Estado. Pero entonces, cuando vienen, que eso también va a ser constante, cuando vienen a verte, te muestras con tu mujer, tus hijas, distruta. Rápidamente, bueno, José Antonio, aquí tienen, bueno, algunos de José Antonio Paez hace más o menos lo mismo en su hacienda de San Pablo, en este caso, en Venezuela, y Benito Juárez, también Benito Juárez se retira, también dice estoy como cincinato, pero realmente está cabilando como volver, acá lo tienen, y luego ya Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es también otro gran cincinato, pero ya está hacia el último tercio del siglo XIX. y ya para ir acabando, entonces sus características van a ser diferentes. Los de la primera parte o hasta el 1850 se legitiman en la tierra, en esa república agraria, en esa república de labradores que algunos hablan, mientras que los de final, los de final del siglo XIX, ellos ya vacían y simplemente es una estrategia. Porfirio Díaz tiene, bueno, pues hasta llega a dar un banquete le llaman cincinato mexicano, cincinato de la Noria, porque es donde hace el plan de la Noria para conseguir el poder. Bueno, tiene un montón de epítetos y, bueno, y llega en el primer porfiriato casi no y en el segundo pues es bastante popular, hasta el punto que, bueno, es su cumpleaños cuando le felicitan varias veces, dicen, el cincinato mexicano, ahí lo ven, y, por supuesto, viñetas con cincinato. Acá lo tiene. El último en México sería Álvaro Obregón que llega a hacerse incluso fotos labrando y cultivando en su campo cuando simplemente está retirándose para volver. Acá, muy rápido, y Pancho Villa, bueno, pues sería el que enlazaría con esa idea de lo agrario. Espartero, no me va a dar tiempo, Espartero es el gran cincinato español, he encontrado tanto en la prensa española como en la prensa hispanoamericana pues casi 200 referencias a él como cincinato en sus diferentes retiros, en su exilio aquí cerca, en, bueno, exilio o retiro en Logroño, y lo más interesante también de Baldomero es que el propio Carlos Marx en 1850 dice que es el cincinato español en un periódico en Nueva York. Él dice, y hay un cincinato, el mejor de todos, que es Espartero que es español, lo tiene en 1854 y cuando está en el exilio en Londres todos los nobles van porque se corre la voz de que a él le gusta mucho la jardinería que le gusta y entonces es el cincinato de Europa. Bueno, ya para ir acabando y luego cuando muere también he encontrado lo de las haciendas y las fincas donde se retiran cuando él muere hay varios se fijan en dónde estaba, en dónde se había retirado, en ese carácter tan humilde donde se retiraba. Dicho eso, que me deben de quedar dos minutos, las posibles o posibles conclusiones. Los usos separo entre el 20-50, 50-70 y del 70 a 1920. Hasta Primo de Rivera luego le van a llamar cincinato. Pero bueno, ahí no entro. Entre el 20 y el 50 tenemos aún ecos de Washington en los cincinatos hispanoamericanos pero que rápidamente se independizan del héroe norteamericano. Lo que está claro es que entre el 20 y el 50 lo importante es el origen agrario de la virtud política republicana de los dictadores que les he dicho en América Latina. Por lo tanto hay que profundizar en ese agrarismo republicano que van a tener las repúblicas de labradores y esa conformación del ciudadano soldado primero en Hispanoamérica o la utopía agraria que luego va a recuperar Pancho Villa. Pero ahí acaba más o menos en el 50. Entre el 50 y el 70 tenemos un momento de transición en el que los cincinatos son encarnados por gente que se retira a haciendas. ¿Cuál podría ser la explicación? La introducción ya del nacionalismo ya no interesa tanto el modelo republicano sino son nacionalistas entonces empiezan a utilizar solo cincinato como cuando te retiras el liberalismo el positivismo y luego nuevas ideas. Entre el 70 y el 20 ¿qué encontramos? Encontramos que se ha vaciado a cincinato del poder son estrategias simplemente máscaras de los nuevos van a ser dictadores ya de orden y progreso como Porfirio que utilizan a cincinato como protectores de la continuidad de la libertad republicana a través de momentos excepcionales. Claro que Porfirio en su momento excepcional dura hasta 1911 o sea el momento excepcional es como décadas entonces pero bueno y ya para eso ¿qué es lo que creo que también hay que reivindicar a Espartero? Espartero tendríamos entre sería un personaje de transición casi creo que lo perdón que no es un personaje de transición entre la primera parte del siglo XIX la segunda y entre América y España ¿por qué? He encontrado noticias hablando de él pero antes de venir la semana pasada también encontré bastantes referencias a Garibaldi entonces no sé si también Garibaldi es un personaje de transición junto con Espartero de la transición de los primeros cincinatos a los segundos ya para acabar que debe quedarme 15 segundos la última ya menos es me interesa e invitaría pero invito a Antonio si la posibilidad de que las encarnaciones de los cincinatos hispanoamericanos por fuera de la tradición anglosajona con todo respeto a los anglosajones nos permite una recepción inversa y nos permite complejizar un poquito más en ese cincinato que nos habla Tito Livio que en la primera dictadura parece que la plebe no está tan contenta como parece que sectores tanto en la primera mitad de siglo y sobre todo en la segunda en Hispanoamérica tampoco estaban tan contentos con ese cincinato que van a encarnar Porfirio Díaz o todos los demás muchísimas gracias y perdón si me he pasado un minutillo que van a encarnar que van a encarnar que van a encarnar